¿Qué es la glaucoma que afecta al ojo? El factor de riesgo más importante para padecer glaucoma es tener la presión del ojo elevada, pero también hay que tener en cuenta que es una enfermedad que aumenta con el paso del tiempo, entonces a partir de los 40-45 años va aumentando su incidencia y especialmente después de los 60 años. También los casos en donde haya familiares cercanos que tengan glaucoma y en pacientes que tengan miopías, especialmente miopías altas. ¿Qué es la glaucoma que afecta al ojo? La glaucoma que afecta al ojo rojo y pérdida de visión, por lo que el paciente consulta precozmente y habitualmente se atiende con bastante rapidez. El otro tipo de glaucoma, que es el glaucoma crónico, también hay una subida no tan elevada de la presión, pero al ser algo crónico y no provocar ningún síntoma, el diagnóstico suele ser más tardío. Actualmente el glaucoma es la primera causa mundial de ceguera irreversible y la única manera que tenemos de diagnosticarlo es controlando a las personas y mirando cómo está la presión intraocular. ¿Qué es la glaucoma que afecta al ojo? Y los siguientes escalones son, en casos que no responden o responden poco al tratamiento, se usa láser o incluso se puede utilizar como otro escalón distintos tipos de cirugía para bajar la presión intraocular. La única manera de prevenirlo es hacer controles periódicos, especialmente en personas de más de 40-45 años, porque el glaucoma no da síntomas y por cada paciente que tenemos aquí en la consulta, tenemos un paciente que camina por la calle y no sabe que tiene glaucoma. Entonces, al no dar síntomas es muy importante hacer los controles de manera periódica.